Bueno, ya estamos de regreso y bueno, vamos a platicar con Ángeles Ducoen Valdepeña, consejera, eres comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato por los cambios de la nueva ley. Así es. ¿Qué tal, Arnoldo? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. ¿Por qué no empezamos hablando un poco de cuáles son las mejoras sustanciales que ha traído consigo la reforma legal, este empate con la reforma nacional? Claro, claro, bueno. Bueno, nuestra ley que fue ya aprobada por esta presente legislatura el pasado 12 de mayo, publicada ya en el periódico oficial El 13, tiene consigo nuevas mejoras, nuevos avances, pero nuevas atribuciones para los organismos garantes y nuevas obligaciones para todos los sujetos obligados. Empezando con los sujetos obligados, empezamos con los nuevos, pues que son los partidos políticos, que son los fideicomisos públicos con estructura propia y que son los sindicatos. Son nuestros nuevos tres sujetos obligados. Nos amplía a nosotros también toda nuestra lista de estos sujetos obligados y todos los que ya estaban. ¿Sindicatos no necesariamente del sector público, también sindicatos de empresas privadas? Y siempre y cuando la regla es reciban y ejerzan recurso público. Si reciben y ejercen, tendrán que informar. Esa es la naturaleza, ¿no?, de los sujetos obligados. ¿A partir de que entró en vigor la nueva ley? Si algo ocurrió antes, eso ya no se puede saber con estos nuevos sujetos. Mira, es importante y qué bueno que me preguntas eso, porque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la ley federal, entró en vigor el 5 de mayo del 2015. Y ahí se determina todo un catálogo de información pública común y específica que todos los sujetos deberán publicar. Después, el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información emite unos lineamientos y en los lineamientos nos dice toda esta información pública que de manera oficiosa tendrán que difundir todos los sujetos obligados, pues la harán pública hasta que las legislaturas estatales la aprueben su norma. Sin embargo, toda esta información es pública y no podrá ser negada. Entonces, tienen que tenerla generada, tienen que tenerla archivada, como debe de ser, y deberá ser pública. Así que si requerimos cierta información de los partidos políticos desde el 5 de mayo del 2015, lo podemos hacer. Muy bien. ¿Tienen un plazo para empezar a subir sus portales de información? Claro. Los lineamientos que te platico que emite este Sistema Nacional a través de su consejo, nos dan un plazo a todos los sujetos obligados de seis meses a partir de la entrada en vigor de cada ley estatal. Así que aquí en Guanajuato tenemos hasta noviembre de este año 2016 para que todos los sujetos obligados ya tengan sus páginas y aparte, si es posible, en la Plataforma Nacional de Transparencia, toda esta información que nos exige la ley, que crece a 49 rubros de información que tendrán que subir. Es decir, más del doble de lo que teníamos. Son muchos, pero algunos que sean significativos. Significativos, pues ahora nos piden currículums de todos los servidores públicos, jefe de departamento, todo el procedimiento de una licitación pública, porque antes nos exigían contratos, sino ahora va a ser paso por paso todo el procedimiento, toda la documentación que se origine hasta el contrato. Y si es modificado, la modificación. Ahora nos piden resultados… ¿Las compras, por ejemplo, las adquisiciones? Todas las adquisiciones. ¿Las licitaciones también? Así es, así es. Y sí, incluso es el rubro más grande del cual nos piden toda la información. Oye, una pregunta en este caso. ¿Esta información nueva también tiene que subir hasta noviembre? ¿Tiene como límite noviembre? O sea, la página de transparencia del gobierno del Estado… Ya, qué bueno que ya todos los sujetos obligados empezaran a subirla, qué mejor para que la ciudadanía ya pudiera acceder a la información. En el IASIP llevamos un avance, por ejemplo, del 80%. Esperamos ya en un plazo de un mes más tener al 100% cumplimentada toda esta información. Muy bien. ¿Qué otras mejoras de la ley o qué otras ventajas para el ciudadano, Ángeles? Claro, ahora podrá acceder, en cuanto ya esté, en definitiva, a nuestra Plataforma Nacional de Transparencia. De eso vamos a platicar. De eso platicamos ahorita. Bueno, lo dejo para más al rato. Tenemos ahora la obligación de convocar para conformar un consejo consultivo en el Instituto de Acceso a la Información. Cada organismo garante de cada entidad federativa lo tendrá que hacer. También tenemos hasta noviembre para nosotros emitir la confocatoria. ¿Quiénes integran los consejos? Los podrán convocar cualquier persona que tenga conocimiento o quiera aportar a la materia. No es exigible más. ¿Y qué funciones de estos consejos? Van a ser funciones de asesoría, de acompañamiento, de propuesta, sobre todo, y pues también de estar mano con mano con la ciudadanía para que las políticas públicas de transparencia y acceso a la información se realicen como deban realizarse. ¿Ustedes evalúan también cuál es el comportamiento de las, digamos, del fenómeno de las solicitudes de acceso a la información? Si se está promoviendo esta cultura, si cada vez más gente trata de saber cosas del gobierno, qué tipo de temas son los que más les interesan. ¿Hay un estudio de este comportamiento? Sí, sí hay estudios y cada sujeto obligado lo tiene por la naturaleza distinta. No es lo mismo el poder ejecutivo que un organismo autónomo como somos nosotros, como somos el YACIP. Quieren saber, sobre todo, mucho quiénes están al frente de cada cargo, si está preparado para estar ahí, si cumple los requisitos. Por eso los requisitos. Una de las finalidades de esta nueva legislación es que la información que más quiere saber la gente, las personas, porque así lo marca la ley, ya esté publicada y esté publicada de manera actualizada, completa y clara, por supuesto, para cualquier persona. Y entre más información se encuentre en nuestros portales, pues menos tiempo le vamos a hacer perder a una persona que realice una solicitud de acceso a la información. Ya solamente cuestiones muy especializadas. Exactamente. Y que una persona, cuando entre a la plataforma, pueda ver cuánto gana o cuál es el currículum de un director general, del ámbito del que se trate, del que quiera saber, aquí y en Durango y en Jalisco. Y en cinco minutos pueda obtener la información. Hacer un comparativo. Exactamente. Hay que estar pidiendo la información, que en Durango la van a tardar 20 días hábiles y en Guanajuato cinco días. Pero pues es mucho tiempo el que tardaría. Muy bien. Ángeles, ahora sí, platícanos una cosa con la que, bueno, seguramente batallan los ciudadanos, batallamos también quienes nos dedicamos a tratar de obtener información. Sí. La nueva Plataforma Nacional ha tenido sus problemas para funcionar. Ha tenido sus problemas. Y al momento en que todos nos conducen a ella, se hace como una especie de cuello de botella. Claro, claro. Desde que entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos estuvieron platicando sobre esta nueva herramienta tecnológica, herramienta a la que teníamos, por supuesto, mucha fe en que iba a resolver todas estas situaciones y que en favor de la ciudadanía, pues iba a ser mucho más fácil el acceso. Nos platican que ha sido una plataforma que ha costado, aparte de mucho dinero, ha sido de mucho esfuerzo, porque es información de cada entidad federativa distinta, con sujetos obligados distintos y pues los problemas tecnológicos que imagino que ahorita están teniendo. ¿Con formas distintas de archivar la información? Ahora, la nueva ley no te ha tratado de uniformar. La nueva ley lo ha tratado de uniformar. Y nos dice que todas las entidades federativas deberán subir la información bajo estos formatos. Ya no se trata de que en Guanajuato lo suban con este estilo o en PDF o en un archivo zip, como sea. Se trata de que todos sean formatos abiertos, se trata de que todos llenen estos formatos que son iguales para todas las entidades federativas y para todos los sujetos obligados y que puedan las personas poder analizar la información de tal manera que no tenga que estar procesándola. Muy bien. Pero bueno, esto todavía no funciona al 100%. Todavía no funciona al 100%. ¿Qué alternativas tendríamos si el tanto funciona? Ahorita sí puedes ingresar una solicitud a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es www. En lo particular nos han surgido muchos errores. Les ha sufrido errores. Puedes ingresar tu solicitud y puedes recurrir a través de la misma plataforma ante el YACIP si no estás de acuerdo con lo que te responden o no te respondieron en el plazo correcto o crees que está incompleta la respuesta. Pero no podemos dejar a la ciudadanía esperando que la plataforma funcione o no funcione todavía en lo que el INAI hace todos estos arreglos. La ciudadanía puede acceder a la información a través de un correo electrónico, lo puede solicitar, a través del teléfono, a través del fax, dirigido a nosotros, nosotros lo podemos orientar o a cada unidad de transparencia de cada sujeto obligado. Por ejemplo, en tu portal de YACIP, ¿tienes algún tipo de formato de ventana para que podamos entrar y hacer una pregunta? ¿O ahí no existe? Sí, tenemos correo electrónico, bueno, vienen los correos electrónicos y tenemos un chat virtual. A través de ese chat virtual pueden también acceder y a realizar solicitudes de acceso a la información. ¿A través de cuál vía? Permíteme, a la página de YACIP. ¿Esta es la página de YACIP? Sí. Ahí la tenemos. Sí, se va un poco más para abajo. Ahí está la plataforma. Está como desconfigurada. Muy bien, ahí. Se registran a través de un solo usuario y contraseña. ¿Y ponen la información que necesitan? Solicitas la información señalando a qué entidad federativa se la vas a solicitar y a qué, en específico, a qué sujeto obligado. Muy bien. Esto es en tanto funcione la nueva plataforma. Que también podríamos entrar ahorita a la nueva plataforma. ¿Recuerdan la dirección? Sí. Ahí está la plataforma nacional. Sí. Es www.plataformadetransparencia.org.mx. Ah, bueno, pero esta es la vía normal. Esta es la vía normal. Cuando esta no funciona, ¿te marca errores cuando puedes entrar al chat virtual? Puedes entrar al chat virtual. Puedes hacerlo mediante un correo electrónico dirigido al secretario de Acuerdos o cualquiera de los comisionados o al titular de la Unidad de Acceso a la Información del YACIP. ¿Está pasando esto, Ángeles? ¿Están llegando correos electrónicos? Pero poco, ¿eh? Poco. Poco. Nos está pasando poco. Nosotros emitimos, en cuanto vimos que tenía problemas la plataforma, emitimos un comunicado para que todas las personas pudieran ver de qué manera podían solicitar la información y esto se difundió en todas las unidades de transparencia de todos los sujetos obligados. Todas tienen un portal de transparencia y a través de cualquier correo al titular de la unidad de transparencia se le puede hacer. Puedes hacerlo vía telefónica, hablar a la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo, del municipio de León, del municipio de Jichú y deseo realizar una solicitud de acceso a la información pública y si quieres dar ahí mismo un correo electrónico para que te emitan tu acuse de recibo y ahí mismo te notifiquen la respuesta. Los municipios, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo evalúan ustedes? Sí. Porque esto cuesta también dinero, ¿no? Claro. Bueno, dinero y mucho esfuerzo porque se les duplican todo su trabajo. Por supuesto, hay que subir mucha información, hay que actualizar mucha información y hay que estar muy al pendiente de cumplir al 100% con esta ley porque luego vienen las sanciones, por supuesto. ¿Ustedes han recibido solicitudes de asesoría de parte de los municipios? Bueno, más bien nos adelantamos, Arnoldo. Antes que estuviera en vigor nuestra ley, desde el 5 de mayo que entró en vigor la ley general, empezamos nosotros a capacitar a todos nuestros sujetos obligados. A la fecha todos los titulares de las unidades de transparencia de Guanajuato están capacitados. Igual a los partidos políticos, igual estamos con los sindicatos en este momento trabajando y empezaremos con los fideicomisos públicos con estructura propia. Pero de todos los poderes, municipios y organismos autónomos están capacitados. Bueno, y estos cambios también afectaron al propio YACIP, al Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya no son consejeros, son comisionados. Somos comisionados. Hay otros cambios y además aumentó uno, ¿verdad? No, disminuyó uno. Lo que pasa es que hubo una reforma constitucional en donde ya se nos denominamos comisionados. Ya no es consejo general, es el pleno del YACIP. Antes eran cuatro consejeros, ahora somos tres comisionados. Todavía está uno vacante. Esperemos en cuanto se publica la convocatoria, ya podamos tener un compañero nuevo. Entonces, hay dos ahorita. Estamos el licenciado Mario, presidente del YACIP y su servidora. ¿Se les multiplica el trabajo? Sí, sí. Y la verdad, la gente está ahorita recurriendo, está muy interesada. Estamos tratando de difundir este derecho de acceso a la información para que la gente pida la información y si no se la da, por supuesto, acuda con nosotros. El papel de ustedes, como YACIP, cuando son revisores o una segunda instancia para que el ciudadano pueda apelar, ¿cómo ha venido funcionando esto? ¿Se recurre a ustedes? Sí, claro. Incluso este año hemos tenido un incremento de recursos. La gente lo tomamos de esta manera. La gente sabe que tiene ese derecho, pero también sabe que tiene el derecho a exigir que se le responda como la persona sí lo desea y cuando sobre todo es información pública. Entonces, la gente ha estado acudiendo con nosotros, ha estado muy interesada. Hemos advertido que empieza la gente a conocer este derecho y saber cómo lo puede utilizar. ¿Esto no se ha modificado en la ley? ¿Los refuerzan de alguna manera sus facultades? Sí, claro. Tenemos nuevas atribuciones y tenemos ahora un procedimiento nuevo de verificación de todos los sujetos obligados. Sin embargo, aunque la ley nos dice todos los sujetos obligados deben subir y deben difundir cierta información, pues nosotros vamos a estar verificando, y es nuestra nueva atribución, verificar que todos los sujetos obligados cumplan con la difusión de cada una de las fracciones que señala aquí, en este caso, nuestro artículo 26 de la ley. Toda la información. Para esto, una vez que se cumpla el plazo, a noviembre de este año, empezaremos nosotros con estas verificaciones virtuales. En caso de que no encontremos que falta información, o no esté actualizada, o simplemente no han subido cierta información, nosotros iniciaremos un procedimiento y pediremos al sujeto obligado nos informe qué está pasando, otorgaremos un plazo para que se suba de manera correcta. Ángeles, una cuestión que nos interesa sobre todo a los periodistas, el tema de la información reservada. Sí. ¿Siguen siendo las mismas causales para reservar información en la nueva ley que en la anterior? Se disminuyen las causales de reserva, se disminuyen las causales, y algo muy importante, muy certero, lo creo yo, es que ahora, para que una unidad de transparencia de un sujeto obligado pueda reservar la información, tiene que pasar por el filtro de su comité de transparencia. Ya no será unipersonal esa decisión. Y este comité de transparencia, formado también por servidores públicos del mismo sujeto obligado, impares también, tomará la decisión en atención a todos los fundamentos legales y la motivación de cada área, si será reservada o no será reservada. Y tendrán que demostrar que existe una prueba del daño, que es lo novedoso también de esta ley, para que puedan reservar esta información. ¿Él ya no revisa esto? ¿El sujeto obligado lo decide? Lo revisamos, no, ya no revisamos, lo revisamos si el solicitante recurre a esa respuesta y no está de acuerdo con la reserva de la información. Entonces, nosotros es cuando iniciamos todo el procedimiento y pedimos, inclusive si es necesario, que nos otorguen la información a reservar, para nosotros poder revisarla, revisar las causales, revisar fundamentos y la motivación que da, y la prueba del daño. ¿Esto será retroactivo también a 2015? ¿Cuándo se aprobó la ley general? Nuestra ley estatal, el 13 de mayo. Claro, pero no opera lo mismo que me mencionabas hace rato en el caso de los nuevos. En la caso de la reserva, iniciamos ahorita. Muy bien. Iniciamos ahorita. Sí, las disposiciones transitorias de la ley general son los que te dicen cuáles eran retroactivos y cuáles disposiciones eran retroactivas y cuáles no. Y ahí te señala muy claro. Entonces, tendremos que revisarla, ¿verdad? Claro, revisarla. En la página de YACIP están los cambios de la nueva legislación, tanto la local como la federal. Exactamente, los invitamos también a que ingresen a la página del YACIP y de manera instantánea ustedes podrán ver ahí un vínculo para que conozcan la nueva ley de transparencia, para que conozcan este derecho, lo ejercen y estamos nosotros para servir a cualquier persona en caso de que crean que se transgredió su derecho de acceso a la información. Bueno, ¿y dónde podemos conocer quiénes son los nuevos sujetos obligados? En el caso de Guanajuato, ¿qué tipo de sindicatos son? Ya con nombre y apellido, ¿se puede saber? Sí, claro que sí. Bueno, ya en la página de la Plataforma Nacional, al ingresar una solicitud, te despliega todos los sujetos obligados de Guanajuato. Muy bien. Ya están ahí. Ya todos los partidos políticos tienen su apartado para que puedas realizarles una solicitud de acceso a la información. Muy bien. Ángeles, muchas gracias por explicarnos todo esto. Sí, no, al contrario, a tus órdenes. Muchas gracias. Seguiremos atentos y ya que funciona la nueva Plataforma Nacional al 100%, pues te invitamos otra vez para que nos platiques cómo está presentándose este comportamiento de la gente. Esperemos que muy bien y a favor de todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias. La licenciada María Los Ángeles Duco en Valdepeña es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública en el estado de Guanajuato. Vamos a platicar de lo que va a ocurrir en el Teatro Bicentenario este próximo jueves. Está por aquí Alonso Escalante.